Dando cumplimiento a uno de los más sentidos requerimientos de la ciudadanía, el presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar, desde muy temprana hora, llevó a cabo una supervisión del alumbrado público en el Jardín Juárez. Durante su recorrido, José Saldívar aprovechó la oportunidad para verificar la iluminación color rosa que se colocó en las luminarias del emblemático lugar en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama a conmemorarse cada 19 de octubre. Miren, para quienes les gusta venir a caminar o a correr al Jardín Juárez, ya a esta hora ya está bien limpiecito, como todo en Guadalupe debe de estar. Por eso nos acompaña personal de servicios públicos, nuestro amigo el secretario de servicios, el joven ingeniero Toño, también Reyes, Reyes que es el jefe de alumbrado público, nos está acompañando porque cuando salimos a supervisar el barrido manual, cuando salimos a supervisar las rutas de recolección de residuos sólidos, lo hacemos desde muy temprano, primero para que nos alcance el día y la otra es para revisar todo el alumbrado público. Ahorita espacios como el Jardín Juárez, el espacio público en la presidencia municipal están de rosa porque recuerden que conmemora un año más de la lucha contra el cáncer de mama y nosotros vamos a seguirlo haciendo cada mes porque hay que concientizar en el tema, pero de la prevención. Ayer lo decíamos en un evento muy bonito que tuvimos en la presidencia, también acompañado de mi señora esposa, de la directora del Hospital de la Mujer, de la directora también de la UNEM de DICAM, que lo principal es la prevención, que perdamos el miedo de asistir. Acompañado de personal de la Secretaría de Servicios Públicos, el primer edil señaló que esta acción se realiza de igual manera con la iluminación de la fachada interior de la presidencia municipal y explicó que desde el Ayuntamiento de Guadalupe se realizan además actividades de concientización, visibilización y prevención del cáncer de mama durante los días 19 de cada mes. Son 10 minutitos donde nos revisan y esos 10, 20 minutitos, créanme que va a valer mucho la pena, por eso la prevención, la prevención, la prevención es lo importante y vamos a seguir concientizando a la gente y también nos acompaña nuestro amigo Diego de Servicios Públicos y vamos a seguir recorriendo otros espacios, otras colonias en el transcurso de la mañana para iniciar ya con actividades en la oficina un poquito más tarde. Hoy tenemos la instalación del Coplademun, ahí en la sala de Cabildo de la presidencia e iremos reportando otras actividades a través de las redes sociales. Acuérdense que estamos muy atentos, va a estar muy atento en esta transmisión del Secretario de Servicios Públicos para cualquier reporte que tengan en el tema de servicios públicos o cualquier otro, saben que nosotros somos muy profesionales, somos serios y estamos trabajando por un Guadalupe de bienestar, por un Guadalupe de valores y esperanza. Asimismo, informó que seguirá recorriendo todas las colonias y comunidades para inspeccionar que se realicen servicios públicos eficientes y de calidad, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las y los guadalupenses. Finalmente recordó a la ciudadanía que a través de las redes sociales, el personal de la Secretaría de Servicios Públicos estará al pendiente de los reportes que se generen a través de las diferentes plataformas digitales, para, en la medida de lo posible, darles la atención de vida. Gracias. 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 Gracias.